Felicitaciones por la 52 edición, muy importante, superamos el tiempo de la pandemia, recuperamos de nuevo el ritmo y aquí estamos en la 52 edición. Y bueno, feliz cumpleaños por los 60 años de la BTR, una institución emblemática de las localidades de la Rota. Realmente 60 años habla de la convicción, habla del compromiso, habla de las ganas de estar juntos, todo un grupo humano, con una visión, ¿no es cierto?, que es una visión que se fue construyendo en conjunto, que llevó adelante una imagen de una ciudad vinculada a su producción, ¿no es cierto?, La Manzana, que realmente es un símbolo de Río Negro, no solo de General Roca, y La Vuelta a la Manzana también es un símbolo de Río Negro. Así que, felicitaciones, un orgullo para todos nosotros, un orgullo para mí en lo personal, como gobernadora, haberte acompañado estos cuatro años en estas cuatro ediciones y haber contribuido en vivo de esta parte a estos 60 años de la Ruelta de la Manzana.